hola mi gente como están es paul pereda y vamos a retomar nuestra serie de diseñar personajes en base a emojis, los emojis de hoy van a ser el robot, el gato ninja y la doble espada siempre trato de hacer unas pruebas preliminares antes de hacer como la cara final y bueno parte de la idea de desarrollo de personaje no es quedarse con la primera idea que tienes a veces es la que funciona porque es como que ya conectaste de una con la idea y dijiste mira yo creo que o sea me gustó mucho esta idea creo que es la que va a funcionar pero tienes que tener cuidado que eso a veces conlleva casarse con ideas erróneas entonces siempre es bueno como para curarse en salud hacer varias pruebas y decir ok bueno esto es todo lo que todas las pruebas que hice hice uno más gordito uno más flaco uno más bravo uno más contento uno más serio sabes como que hacer todo este tipo de pruebas junto con este tipo de mecanismo este tipo este otro tipo de mecanismo y y ya cuando tienes ya todas las pruebas ahí sacas una decisión un poquito más sólida algo que siempre me parece interesante a la hora de trabajar personajes diseñados desde los emojis es como combinar como decir ok voy a agarrar esto primero y esto después aquí la idea principal fue hacer básicamente agarrar el último emoji que es el gato ninja y hacerlo él como que el personaje base de eso es un gato ninja pero es robot y va a tener doble espada que como combinado perfectamente con el con todo el tema ninja no es como leonardo solamente que no es leonardo es un gato ninja y ya todo eso se me ocurrió que fuese como un modelo prototipo o algo por el estilo que tuviese así o sea que fuese como un cuerpo humanoide pero en realidad el tipo o el gato es este es un gato pues o sea toda la configuración de su personalidad es de gato pero habla como persona creo que lo hace interesante algo que quise agregar en el modelo del modelo del robot del personaje se llama acá que significa que es gato en inglés pero aquí es como unas siglas y el 21 153 es de el modelo es un número que sale en la película transformer cuando sale barry k y este interroga a sam with wiki y le dice entonces como que me gustó mucho ese ese diálogo y le dije bueno vamos a ponerle ese número que es una pequeña referencia y guiño súper chiquita a transformer ya que es un gato robot y y y y y y y al final hice varias pruebas para probar la bandana a ver que funcionaba pero ninguna me terminó de convencer traté de hacerla como flotando con el viento ahondando con mi diente una como acostada en el hombro pero no me gustó ninguna y preferí no agregársela y bueno estoy refinando las líneas de boceto en este caso con esta línea esta serie de personajes que estoy haciendo en base de emojis estoy trabajando es encima de las líneas de bocetos no hacer líneas finales todavía como pueden ver en los pokémones si estoy puliendo las líneas y hago todo el proceso completo pero en este caso estoy tratando de ser un poquito más sencillo y austero en el tema de trabajo y esfuerzo más que todo quiero es como representar la idea del personaje y no no meterme tanto a la parte técnica de líneas líneas limpias líneas finales y bueno si lo otro nuevo es que este personaje tiene un ratico que ya lo hice pero le estoy volviendo a grabar las voces exclusivas para este vídeo ya que hace un par de semanas comencé un curso de doblaje con Renzo Jiménez y Marisol Marisol Durango es la profesora y entre los dos nos están dando un curso vía online de doblaje y me ha parecido excelente excelente y bueno lo estoy tomando porque a mí siempre me ha apasionado mucho el tema del doblaje y la actuación a través de personajes de medios de entretenimiento y bueno yo dije bueno ya que diseño personajes porque no le hago voces a mis personajes y bueno como dicen por ahí se mezcló el hambre con las ganas y eso también fue un tema de conseguir la voz del personaje casualmente en este caso conseguí primero la voz del personaje antes de diseñar el personaje ya estaba como muy inspirado en los emojis y dije oye si le hacemos esta voz si hacemos esto si hacemos aquello hice un boceto súper rápido y después dije ok voy a agarrar este boceto que es como una inspiración visual y empecé a hacer la voz cuando hice la voz dije me encanta la voz ahora vamos a terminar el personaje entonces era una mezcla bastante loca muy divertida pero nunca me esperaba ese ese orden de desarrollo de personaje la cual fue bastante entretenido voy a tratar de de los próximos es de hacer primero el personaje después las voces más que todo porque es como un orden correcto o sea como que planteas bien el personaje primero pero si de repente no sé dice no sé qué sucedió y pero igual me divertía haciendo primero la voz del personaje con un simple boceto fue bien divertido y 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 Con el tema de la iluminación, aquí se fue a hacer una prueba de una especie de luz que venga por la parte de atrás. Me imaginé como una ciudad de fondo, un personaje, y él es como que está en los techos de los edificios, cazando a su enemigo, el punto rojo. Porque el peor enemigo del gato es el punto rojo, siempre lo caza, entonces me imaginé como que toda una secuencia ahí, con el personaje, con esa posa. Trata de hacer ese tipo de iluminación como segmentadas, que es como un rayo de luz que le pega en una sola parte al personaje, a ver qué tal iba funcionando. Es como si lo estuviese tapando una especie de valla o cartel de frente y le está estirando a alguien a través de eso. Ok mi gente, ya estamos casi listos con esto, ahora vamos a ver el resultado final y vamos a ver la voz que dice AKAT. Modelo de combate, K-A-T, listo para la acción. Acción hostil, no acariciar, pancita. Objetivo principal, rastrear, cazar y destruir al punto rojo. Principal fuente de energía es un compuesto homogéneo de agua, lípidos y proteínas. Los humanos le llaman, leche. Gracias por ver el video de estos videos, o videos de Jesús, o videos de Daniel, suscríbanse al canal. Eso es todo, muchísimas gracias, espero que estén bien. Chau.